Una reflexión de mucha consternación, de mucho dolor y a su vez de un enérgico rechazo a este tipo de procedimientos que no condicen con la especie humana, con el mundo de paz con el que queremos vivir y que de alguna manera nos hacen reflexionar sobre el propio futuro de la humanidad. Nosotros creo que estos métodos violentos nadie los puede avalar, creo que no se puede ser indiferente ante estas cosas, hay que rechazarlos enérgicamente y también solidarizarnos, como no puede ser de otra manera, nosotros hace una semana estábamos en París y solidarizarnos con los familiares de la víctima, con el pueblo francés, con el gobierno francés, porque no es la primera vez tampoco, porque ya pasó con Charlie Hebdo, así que nos parece que tenemos que tener una actitud firme y decidida para combatir estas cosas. ¿Qué camino se ha tomado el gobierno tras los atentados? ¿Qué contactos se han mantenido desde la Cancillería desde Presidencia? El Presidente de la República ha hablado con el embajador francés para transmitirle su pesar, su congoja y su rechazo también a este tipo de actitudes. La Cancillería está en contacto con la embajada nuestra en Francia, sabemos que no hay ningún uruguayo involucrado, hay un teléfono además del consulado que está disponible para hacer la consulta que se quieran hacer, estamos en permanente alerta.